No solo a Claudia Lizaldi, Ingrid Coronado les ha bajado el novio a estas famosas. Ingrid Coronado cuenta con un gran historial de quitarle los novios a otras famosas. El caso más comentado fue el de Ivette Hernández y de Fernando del Solar. La famosa actriz, cantante y conductora de televisión Ingrid Coronado no deja de estar en el ojo público y es que luego de que la señalaron por meterse en la relación de Claudia Lizaldi y su expareja Germán Bricio se ha revelado que anteriormente le ha querido quitar los novios a otras famosas. ¿Tú crees? Pues tenemos información con el chismecito. Ingrid Coronado es conocida por ser exconductora del programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría y también por contraer matrimonio con Fernando del Solar, quien era su compañero. Pero lamentablemente su amor llegó a su fin en 2015 y el argentino falleció años después debido a un cáncer que padecía. Sobre las acusaciones de Claudia Lizaldi a Coronado, la conductora aseguró que nunca le robó el novio. Esto lo dijo cuando debutó como nueva conductora del programa Sale el Sol, donde con unos chats demostró que no fue la tercera en discordia, pues no tiene nada que esconder. Aquí hablan de Silvia Navarro, que cuando de acuerdo con información de hace algunos años Ingrid Coronado le quitó el novio a Silvia Navarro, Samuel Thatcher, ya que casualmente después de terminar la relación con la actriz, Samuel comenzó a salir con Coronado. Este hecho se dio en la década de los 2000. También tenemos a Annette Michel, que tenía una buena amistad con Ingrid Coronado, Sin embargo, debido a los rumores de que le quitó el novio a Silvia Navarro, comenzó el distanciamiento. Aunque eso no fue todo, después comenzó a decirse que también fue la tercera en discordia entre Michel y Juan Manuel Peralta. Aquí con el pleito de Annette Michel e Ingrid Coronado habló el propio Daniel Bisoño. Recuerden que esos tres compartían programa en Tempranito, donde decían que Annette Michel se llevaba con todo el mundo muy bien, pero que Ingrid era bastante celosa, que marcaba bastante la competencia y que al final no le caía muy bien a Annette Michel. Se llevaba muy bien frente a las cámaras, pero ya detrás de ellas Ingrid Coronado hablaba mal de Annette Michel. También tenemos a Ivette Hernández, que este fue de los casos más escandalosos en la vida de Ingrid Coronado. Ivette Hernández comenzó una relación con Fernando del Solar en 2006 e incluso años después. Se comprometieron, pero la boda nunca se realizó, ya que meses después terminaron su relación. Y del Solar comenzó un noviazgo con Ingrid. La conductora de televisión presumió a su nuevo novio en redes sociales. Se trata del empresario y escritor mexicano Germán Bricio. Tiene muchas compañías en México y Estados Unidos dedicadas a la manufactura de productos, bienes, raíces, distribución al mayoreo y comercio internacional. Al parecer Ingrid Coronado no solamente es famosa por ser conductora de televisión, sino también por su historial de robarle el novio a otras famosas. Y no estamos hablando de hechos que se dieron hace años, más bien de lo más reciente, que fue con Claudia Lizalde y Germán Bricio. Así que, si muchos señalaban o criticaban el caso de Arianez Hernández, que le quitó dos veces a la pareja a esta actriz, como yo el nombre ahorita, pues bueno, no ha sido la única. También tenemos a Ingrid Coronado, que ya lleva, pues bueno, varios novios robados a excompañeras de trabajo. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente, Larisa Mendizábal se llama la actriz que le robó dos veces el novio a Fienes Hernández. Pero bueno, si quieren estar más al pendiente de lo que pasa en el espectáculo, no olviden dejarme su progreso a like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.